Mi voz es la protesta de los olvidados, del campesino obrero, del minero ambulante, del profesional no valorado. Mi voz quedará en la conciencia de los sinvergüenzas que roban al pueblo, que venden nuestra patria. Gobiernos de turno engañan a los pueblos, dicen que dan leyes a favor de ellos. Todo es mentira, todo es una farsa, malos congresistas, malos gobernantes. Corrupción, miseria, se ven a diario, niños malnutridos, sueldos que dan rabia. Corrupción, miseria, se ven a diario, niños malnutridos, sueldos que dan rabia. Como se enriquecen solo unos cuantos, con nuestros recursos, con sudor ajeno. El campesino obrero siempre está explotando, no se les apoya como este vino. Al Perú lo venden, unos sinvergüenzas, discursos bonitos, realidad distinta. Al Perú lo venden, unos caraduras, discursos bonitos, realidad distinta. Basta de injusticias, de corrupción, engaños, luchemos unidos contra los ven de patria. Dicen que hacen obras, pero no es con su plata, fácil se la llevan a bancos extranjeros. Como se enriquecen solo unos cuantos, con nuestros recursos, con sudor ajeno. El campesino obrero siempre está explotando, no se les apoya como este vino. Al Perú lo venden, unos sinvergüenzas, discursos bonitos, realidad distinta. Al Perú lo venden, unos caraduras, discursos bonitos, realidad distinta. Basta de injusticias, corrupción, engaños, luchemos unidos contra los ven de patria. Dicen que hacen obras, pero no es con su plata, fácil se la llevan a bancos extranjeros. Esta es la voz de Ricardo Torres León, es la voz del pueblo, que sufre injustamente. Contra esas grandes empresas transnacionales, que se llevan nuestros recursos, que se aprovechan del sudor ajeno. Mañana moriré, pero quedarán estos versos, como la voz de mi protesta. Y para el Zúter del Perú, para todo el magisterio de nuestra patria, siempre de pie, nunca de rodillas, y en el pueblo unido. Toca tu arpa Esteban Girón, que tu música también es de protesta.